Hola, buenas tardes. Hoy se ha hablado en las redes sociales de este tema. ¿Es realmente necesario crear gimnasios solo para mujeres? Como dice este artículo, ahora van a pasar unas capturas de pantallas de otras imágenes que tienen que ver con lo que estoy diciendo aleatoriamente. Algunas son de otros videos míos donde trataba otros temas y otras son de anécdota que voy a contar. Ok, se habla porque es la moda cuando una noticia se sabe que vende, se habla siempre de lo mismo. Ahora hay que hablar de género. Aparte de que habrá también seguramente voluntad política que se hable de esto. Total, que sale siempre el tema del género cuando en realidad la cosa es un poco más amplia, ¿no? O sea, puede haber muchísimo más que hablar. Entonces, resulta que hay mujeres que se sienten incómodas con la mirada de los hombres pensando que sean miradas, que no son adecuadas al lugar. Y se sienten incómodas porque no quieren ser vistas como personas más o menos sexy, sino que quieren estar tranquilas haciendo ejercicio de una manera que excluya esta posibilidad de ocasión de encuentros o pensamientos que no tengan que ver con el asunto del gimnasio, con el asunto principal. Pero vamos a ver. Y veo que esto puede suceder también entre lesbianas. O sea, puede haber una mujer lesbiana que te migre. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? No se sabe. En este caso no. No se puede solucionar este problema viendo el género de quien se inscribe. Ok. Pero de aquí no se habla de esto. Luego, ¿qué otro problema surgió? Que yo dije en un comentario, a mí me ha pasado todo lo contrario. Me he sentido incómoda con las otras mujeres. Era un gimnasio mixto, pero lógicamente en las duchas y en el estudio donde no cambiábamos de ropa, éramos todas mujeres, porque ese sí era un espacio separado. Entonces, ¿qué pasa? Que era un periodo en que yo estaba yendo al gimnasio así como pasatiempo, pero no tenía una meta determinada de perder kilos o cosas así. Era una chica no muy flaca, pero tampoco gorda. Me sentía bien y resulta que salgo de la ducha y mientras me estoy cambiando, como hay espejo por ahí, gente mirándose el espejo, etc., se me acerca una joven y empieza a decirme con un tono muy serio. Ah, tú tienes que rebajar ahí, reducir acá. Y yo, instintivamente, con una voz muy serena y tranquila, dije, no, por la verdad me siento bien así. Esto hizo que casi se parara el tiempo, o sea, todas las miradas fueron dirigidas hacia mí, de las otras chicas, y tres o cuatro vinieron a decirme con una actitud indignada. Vinieron a decirme que no podía hablar así, porque no podía sentirme bien con mi cuerpo, si mi cuerpo no era exactamente, digo yo, el de la Barbie. Pero no era tampoco muy, muy diferente, o sea, estábamos hablando de centímetros. Bueno, total, que aunque hubiese sido yo muy gorda, no veo por qué que yo de decir, me siento bien, tuviese que despertar la indignación de todo el mundo, o al menos de esas tres o cuatro que se acercaron físicamente. O sea, yo no volví a ir, no volví a ir. Volví a otro gimnasio después en otro momento de mi vida, pero eso de a mí no me fastidió, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esa es una cosa que puede pasar. Luego, hay más cosas que nos dice el artículo que mostré al comienzo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en París, en una época determinada, creo que en los años 90, se ha llegado a abrir una piscina solo para personas gordas que se sentían mal debido a los juicios de las personas flacas. O sea, se sentían juzgadas estas personas y abrieron ahí una piscina para personas gordas. Es la foto en blanco y enero que pasa aleatoriamente. El fotógrafo es William Clay. Estas personas llegaron a sentirse bien solamente entre ellas. No parece que en esta época tengamos muchas ganas de resolver la cosa. Más bien, tenemos ganas de evitar problemas. Esta es una constatación, no estoy juzgando, ¿no? Yo tampoco quise ponerme en contra de las chicas que me hicieron sentir incómoda con sus juicios. Simplemente pensé, me quiero rodear de gente de otro tipo, ¿no? Me gusta ese ambiente. Pero es verdad que no se hace mucho para escuchar un poco todos los sentimientos, todas las opiniones y ponernos de acuerdo. Más bien se crean negocios nuevos, ¿no? Porque aquí hay que abrir un gimnasio por cada cosa. Hubo una persona que comentó, quiero que abran uno para introvertidos. O sea, personas que no quieren que se les hable o que los demás esperen que ellas hablen. Ok. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Este otro video mío que es este de la camiseta blanca con la fruta, el dibujo de la fruta de colores. Era algo que se usaba hace décadas y me acordé del hecho de que antes no se consideraba sexy la mujer que fuera a entrenar al gimnasio. Todo lo contrario, eran dos extremos. El hombre sexy era un hombre con ese tipo de cuerpo. Pero la mujer sexy, al revés, era la mujer con más curvas suaves, no con musculatura fuerte, ¿no? Entonces, han cambiado mucho los tiempos y mientras antes una mujer que iba a hacer deporte o al gimnasio se veía saludable, se veía como una aficionada seria de la gimnasia, pero no se veía sexy. Luego las cosas han cambiado y lo demuestran los asiches que he mostrado en este video porque se ve muy bien que la ropa que se utiliza ahora para ir al gimnasio se puede considerar sexy. Incluso hay asiches que son publicidades de gimnasios que parece que publicicen películas eróticas. O sea, las cosas han cambiado totalmente. No, pero por encima resulta que ahora se separan los textos. Probablemente porque aparte de las mujeres este cambio no ha gustado. Otra cosa, puede pasar que uno vaya a leer un libro en la biblioteca y se dé cuenta, como me ha pasado a ir de muy joven, se dé cuenta de que ahí también hay gente que va a buscar aventuras. O sea, que me ha pasado que me echaron los perros en la biblioteca y he pensado, debe haber un tipo de persona, en este caso de hombre, que viene aquí a buscar la mujer intelectual porque es el tipo de mujer que le gusta. A mí no me interesaba y a mí me pareció curioso y me quedé sorprendida, pero no me interesaba. Más bien yo hacía lo que aquí en esta temática se considera negativo, o sea, o se considera perroscopuoso. Yo, si iba a quien nació, sí que miraba a los chicos. Me ha pasado incluso de inscribirme porque estaba buscando ese tipo de aventura o relación y quería conocer a alguien. Pero vamos a ver, a mí no me parecía de hacer algo malo. Entiendo que desde el punto de vista de hacerle la o el propósito principal de ese local, a lo mejor no era la mejor cosa que yo pudiese hacer. Pero al mismo tiempo, relacionando este hecho con el hecho de la biblioteca, nos reímos un poco en los comentarios porque dijimos, pero ¿dónde va una persona que tiene el deseo de encontrar pareja o aventuras con personas de un determinado tipo? Si te gustan los intelectuales o las intelectuales, ¿dónde lo vas a buscar? Si no te considera adecuado que estés intentando conocer a alguien en una biblioteca o, qué sé yo, en la universidad, etc. No lo sé, o sea, habría que poner anuncios entonces. Entonces, no, ponemos anuncios, deseo encontrar personas así y así, que es lo que está pasando ahora con internet, entre otras cosas. Bueno, está en una cuestión objetiva. ¿Dónde vamos a conocernos si tenemos claro que nos gustan las personas o que tengan determinadas aficiones o que tengan una apariencia determinada? Bueno, no lo sé. ¿Cómo se solucionaría esto? Luego, ¿qué otras consideraciones hemos hecho? Alguien se puso a hablar de la cuestión de la separación de sexos en la escuela, pero este es otro tema. Entonces, la conclusión es, pensamiento mío, si antes había pueblos más pequeños en que la gente vivía y las convenciones sociales eran conocidas, reconocidas y vividas como propias por casi todos los habitantes, si no todos, ahora es mucho más difícil, porque en un pueblo pequeño donde todos saben que vestirse de un determinado modo, hablar de un determinado modo, frecuentar un determinado local o cualquier otra cosa, tiene uno o dos significado que la gente comparte, no hay equivocaciones, ¿ok? No te vas a inscribir en el local equivocado o en el curso equivocado o no vas a tener muchas sorpresas. Y también puedes dar indicaciones con tu comportamiento que son recibidas de la manera correcta, no porque haya una manera justa o una equivocada, sino son recibidas como todo el pueblo cree que hayan de ser recibidas, ¿ok? En vez, en las ciudades nos encontramos con un montón de gente que no conocemos, no hay una sola filosofía aceptada, hay muchas, según con qué grupito sales, puedes compartir una idea, pero no con toda la ciudad, es complicadísimo. Así que nada, lo único que puede haber como desenlace en este caso, porque es imposible poner de acuerdo una nación entera o una ciudad grande entera, será justamente que abran muchos otros locales específicos. Pero luego, al final, como son cosas comerciales y tienen que llenarse de gente, tendrán que ser siempre dedicados a grupos específicos bastante numerosos. Si tenemos una queja que tenemos solo entre poca persona o una persona sola, no habrá un local para nosotros, ¿ok? Así que habrá esta discriminación. Bueno, no hay más que decir que se me ocurra. Pero, yo había hecho otro video que quiero mencionar ahora, que es de la brecha salarial, que habéis visto en las imágenes aleatorias, porque lo que pasa es que también ahí había llegado al final hablar más o menos de esto. Se habla de la cuestión de género, porque es ahora la cosa que tratan los medios de comunicación. Pero, en realidad, ahí contaba que hay brechas salariales diferentes, siempre que sean verdad o mentira, porque eso no se sabe exactamente, porque son interpretaciones de estadísticas. Pero han sido hechos los mismos estudios, con la misma manera, metodología, etcétera, por lo que se ha llegado a la conclusión de que, a lo mejor, gana más una mujer rubia que una mujer de pelo castaño o pelirrojo, o un hombre más alto que un hombre más bajo. Y, entonces, se podría hablar también de aquello. No es solo cuestión de género. Ok, gracias por escuchar y espero tus comentarios aquí o en los otros videos que he mostrado en capturas de pantallas. Chao. Gracias. 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 Gracias.